¿Qué tal muchachos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft y hoy seguimos con Sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore en un mundo solo de llanura. Tercera parte. Ok, aunque haya subido esto no habéis dado like a la segunda parte, al capítulo anterior. Porque... no os enteráis mucho de que subo vídeos cada día. Vale. ¡Ay no! He creado un nuevo mundo sin querer. Era... yo creo que era este. El mundo hardcore. No sé si era este. Esperamos un poco. Ahí está. Entrando al mundo. Espero que sea este porque si no voy a tener que entrar a otro mundo. ¡Sí! ¡Era este! ¡Es este! Ok, pues como podéis ver estamos aquí. Estamos aquí de vuelta. Ok, pues lo que vamos a hacer en este día es... Pues... hacer una base... Hacer una base... Se me... 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 o sea... O sea... Puedo hacer una base... es que... es... no sé... no sé... no sé cómo lo digo. Vale, ahí está. Y ahora... ¡Vamos a talar este árbol! ¡Genial! ¡Vamos a talar este árbol! Y ahora... creamos más madera... Y ponemos más... brotes... Para que crezcan más árboles... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Y ahora Lo que vamos a hacer es hacer una escalera Bueno, aunque tenga Aunque tengo una cueva aquí al lado No sepa que No sepa que necesito hacer una bajada Si tengo una cueva aquí al lado Pero bueno Vale, los alienos Creo que ya no se pueden meter No, no se pueden meter Genial Genial, no se pueden meter Para así que no se lo coman los zombies ¡Eh, una manzana! Genial Espérate un segundo Voy a guardar las manzanas Por si necesita hacer manzanas de oro Voy a guardar un segundito las manzanas Antes voy a talar este Esta madera ¡Ahí está! Y ahora como demonios digo a ella Pues a lo mejor A lo mejor subí hacia una tope Genial Genial Así puedo llegar perfectamente Perfectamente Vale Vamos a volver a nuestra casa Para guardar nuestras manzanas Genial Y aparte me voy a llevar mi escudo Por si me tengo que proteger de alguna cosa Ciebro todo esto Para que no entre ningún mob Genial Y ahora lo que vamos a hacer Es A crear una escalera Pero antes la tengo que catear A ver ¿Dónde está mi mesa? Ah, va, está aquí Nos hacemos escaleras Genial Y no se si me alcanza para más Si Si me alcanza para más Tengo 12 No sé si me va a llegar Bueno, aunque aquí Se podría pasar perfectamente Pues ¿Cómo lo hago? A lo mejor Minando para el otro lado Ay, no He hecho las escaleras Gastando la madera Genial Y ahora ¿Cómo demonios? Y ahora se me está haciendo de noche Genial Y ahora se me hace de noche Ahora se me hace de noche Ay, no puedo entrar Ahí está Vamos, duerme Ahí está No me lo creo Tengo que ir a por la madera Otra vez Tengo que ir a por la madera Otra vez Pues nada Ey, por lo menos aquí hay madera ¿Qué? ¿Ya ha crecido? No me lo creo No puede ser verdad Ahora sí Tengo más madera Genial Ah, por cierto Voy a pillar estos palos Y este brote ¿Por qué no? Chicos Para una cuarta parte Tenéis que darle like Al capítulo anterior Para que no os perdáis Ningún vídeo Ninguno de mis vídeos Quiero solamente un like En el capítulo anterior Para una cuarta parte ¿Y dónde demonios hago la bajada? Pues a lo mejor En otra parte Pues es que Porque aquí No me va a caber La bajada Ya sé La podría hacer justo aquí La bajada ¿Qué? Estoy grabando Es que no puedes venir más tarde Es que ¿Verdad, macho? No puedes venir más tarde No ¡Hala, adiós! ¡Pesado! Jolín, ya me has estropeado otra vez Jolín, siempre interrumpiéndome De verdad Siempre interrumpiéndome De verdad He pesado Bueno, también quiero otro like aquí Para la cuarta parte Bueno, ya no me quedan más escaleras Pero por lo menos me puedo hacer más Pero solamente Me puedo hacer pocas Unas poquitas escaleras Y ahora necesito carbón Oye ¿Cómo te atreves, hijo? ¿Cómo te atreves a encebarme en la cara? ¿Habéis visto? El aldeano me ha encebado en la cara A ver A ver ¿Dónde podría Conseguir más madera? O sea, carbón Carbón Carbón, carbón Yo creo que hay carbón en esta cueva Podría conseguir un poco de carbón en esta cueva No, hay un esqueleto Huye, 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 huye Mejor me alejo de ese esqueleto Vaya, aquí no había carbón Qué mala suerte Qué mala suerte Aquí no había carbón Pero a lo mejor aquí hay Voy a acabar un hueco aquí O mejor, mino O mejor, puedo minar por aquí No, me he caído Fuera una trampa, señores Pero ahora, ¿cómo demonios? Eh, pero si aquí hay carbón Genial Aquí hay carbón Y más hierro No me lo creo Hay hierro No me lo... No puede ser Hay más hierro Si aquí estaba todo el hierro Bueno, si me había dejado el hierro Si me lo había dejado A ver Voy a ir a la cueva ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Huye! ¡Huye, huye, huye, huye! Voy a tapar rápido Menos mal Hemos conseguido ocho de carbón No está nada mal Pues tenemos un bien de santorchas Bueno, si había antorchas en la aldea No sé pa' qué me las crafteo Si hay antorchas en la aldea No sé pa' qué me las crafteo Y ahí había carbón también Es que pa' qué pico en la mina Si aquí había carbón ¡Soy tontísimo! Bueno, voy a intercambiar un poquito con Roger A ver si me ofrece algo especial Bueno, no está nada mal Buen intercambio Señor Señor Roger Buen intercambio Vale, me hago más pan O sea, más trigo O lo que sea A ver, a ver, Roger Te voy a vender esmeraldas ¡Ah, mira! Eh, Roger se ha hecho nivel 2 No sé cómo lo ha hecho No sé cómo ha subido el nivel, Roger A lo mejor ha intercambiado con el otro aldeano La oveja rosa no me importa Lo que me importa es Lograr nuestro objetivo A ver Voy a intercambiar con el segundo Roger A ver qué me ofrece Ven aquí, no huyas Vale, no está nada mal Ah, bueno, sí, lo he visto Sí, he visto el intercambio que hacía segundo Roger Voy a ir un poco a la iglesia Voy a visitar un poco la iglesia Aquí he dejado un cofre Y aquí está mi clérigo Para luego subir el nivel para las perlas Aquí he dejado un cofre y una mesa Y aquí están las vistas Y mirad, ahí es donde hemos comenzado Ahí es donde hemos iniciado ¡No! ¡Uh! ¡Oh my God! Casi me mato Casi me mato, chaval Casi me mato Casi me mato No me lo creo Voy a tener que tapar para no caerme Vale, voy a bajar ¡Ya sé! Podría hacer una cabaña donde habíamos iniciado Podría hacer una cabaña donde habíamos iniciado ¿Qué les parece? Donde habíamos iniciado El hardcore El Minecraft hardcore Mira Los aldeanos han creado un golem Genial Aunque voy a cocinarme el resto del hierro Voy a cocinarme el resto del hierro Menos mal que tenía horno Vale, nos cocinamos este tablón Y ahora voy a por el golem Y me llega solamente para una espada Me llega solamente para una espada Pero por lo menos aquí está el golem Que nos puede ofrecer un montón de hierro Bueno, no mucho ¡Eh! Los aldeanos van a crear un bebé Los aldeanos están haciendo un bebé No me lo creo Los aldeanos están haciendo un bebé A ver ¡Uy! Pues casi Bueno, vamos a enfrentar al golem En 3, 2, 1 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bruh! Y encima se me está ardiendo la noche Pues lo hago mañana Lo hago mañana para matar al golem Para poder matar al golem Mira, aquí hay un enano ¡Oye! Déjame entrar Maldito enano Déjame entrar Maldito enano Solo se ha cocinado uno Bueno Pues podría quemar Esta trampilla Que no me sirve para nada No sirve mucho Vale, y ahora tenemos la espada Voy a hacérmela rápido Pues tenemos espada Espada de hierro ¡Genial! Tenemos una nueva espada Y ahora voy a dejar la espada en el cofre ¿Por qué no? Para después Ahora voy a ir a por el golem Vamos a ir a por el golem ¿Qué les parece? A ver golem Vamos a hacer una batalla Tú y yo En tres Dos Uno A mantente un poco alejado Golem Y... ¡Pum! ¡Come! ¡Come! ¡Que viene el golem! ¡Oye hijo! ¡Que te quedas empanado! ¿Te vas a quedar empanado algún día? ¡Vamos hijo! ¡Ven! ¡Jolín! ¡Eh! ¡Viene! 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 ¡Espera! ¡Oye golem! ¡Menú golem más inútil! ¡Eh! ¡Viene! 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 ¡Cuidado! Debería haberle dado con el hacha Y así Lo podría matar más rápido ¿Cómo un poquito? ¡Oye golem! ¿Cómo te atreves? A ver que venga ¡Uh! ¡Justo a tiempo! ¡Oye golem! ¡Menú golem más inútil! Es que a veces se queda como un poco empanado ¡No! ¡Se me ha brotado la espada! Por lo menos tengo más Tengo más espadas ¡Ah! ¿Qué te creías? ¿Que me iba a gastar la espada? Pues no Porque te voy a cocinar de una maldita vez ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Cuatro de hierro! No está nada mal Pero... No me puedo hacer todavía las herramientas O sea, las armaduras Solamente tengo las botas Solamente tengo las botas Pues de momento voy a dejar el hierro Y cuanto más hierro consiga lo voy a dejar en el cofre El resto del hierro en el cofre Porque de momento no me puedo catear nada ¡Genial! ¿Y qué puedo hacer ahora? No sé qué hacer De momento he matado mucho gole He matado mucho gole Pues es que no sé qué hacer en este día A ver qué día estamos Por cierto ¡En el día siete! O sea que hemos sobrevivido ocho días He sobrevivido ocho días Bueno, tendremos que llegar a cien para cumplir nuestro objetivo Pero tendremos que matar al dragón Porque si no, no valdría El reto Solamente Algunos... Algunos tienen un truco para sobrevivir cien días Y es tapándote con la tierra ¡Jolín! Y la aspiradura me está molestando Y ahora la aspiradora Muy genial Voy a quitar este bloque Vale, tenemos antorchas para nuestra bar Para nuestra cueva Nuestra hermosísima cueva Pero hay que tener mucho cuidado Porque nos podremos encontrar con monstruos A ver qué capa estamos En la capa cincuenta y dos Pero tendremos que llegar a la capa doce Para el diamante Para encontrar el diamante Para encontrar el diamante Tenemos que ir a la capa doce Para encontrar el diamante Para encontrar el diamante Con el diamante Por el diamante Y vamos a hacer batalla Y iremos haciendo batalla Con la invasión Haciendo batallas para Para que los alienos Nos den unos buenos precios Nos den unos buenos Unos buenos intercambios Este es mi Roger Ah no, este no es Era el otro, el que está ahí El que está ahí Era el otro Roger Bueno, el segundo Roger Lo voy a llamar Antonio A ver hijo, que tal vas tú Con tus Cultivos, los tienes Un poco destruidos Estás Es que Roger está pisando sus propios cultivos Bueno, te los voy a arreglar En un momentito, que te parece Te los voy a arreglar en un momentito Te los arreglo en un segundo Y conseguiré mi Mi otro progreso De momento no he conseguido ninguno Ya que de hecho Tengo estas semillas Para arreglarle los cultivos a Roger Mira, sigue ahí el enano Me podría hacer Ay, no tengo más palos Pues que puedo hacer Mira, tengo ahí más madera Perfect Madre mía Que árbol tan grande Y este árbol Es súper grande Mira, justo me ha dado un palo Genial Me ha dado un palo Genial Voy a talar toda esta madera Y lo voy a convertir en palos Genial Tenemos palos suficientes Tenemos palos de sobra Vamos a ir por aquí Y nos vamos a catear Una azada En el resto del día Ya que se nos está haciendo Casi de noche Me parece Sí, se nos está haciendo Casi de noche Pues vamos a ir rápidamente A los cultivos de Roger Para arreglarle los cultivos Hola Roger He venido a arreglarte Los cultivos He venido a arreglártelos Espera ¿Dónde tengo mis semillas? Ah, están aquí Ahí está He conseguido un nuevo progreso Crecen tan rápido Pero Roger No te pongas encima Que los vas a destruir Vas a destruir Tus propios cultivos Genial Hemos arreglado Los cultivos de Roger ¿Y ahora qué puedo hacer? No se me ocurre La verdad Porque ya he conseguido Un progreso Y La verdad es que no sé qué hacer Me voy a quedar el resto del día En mi casa Con el enano Porque está ahí el enano El escudo lo voy a guardar Porque no lo estoy usando de momento No lo estoy usando Mientras tanto voy a ver mis logros Prosperidad El mundo está lleno de amigos y comida No, espera Me he confundido Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y nada más ¡Ah, sí! Once Tengo once progresos No está nada mal Mira Los aldeanos se han vuelto a reunir Los aldeanos se han vuelto a reunir Creo que van a crear otro golem Van a crear otro golem Ay, voy a visitar esta casa Ah, no tenía nada No tenía nada esta casa Voy a esperar hasta que los aldeanos queden el golem Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Bueno, Roger me cae bien Es el único que me cae bien Porque le he intercambiado ¿Qué le ha pasado a ese aldeano? ¿Cómo ha atravesado las hojas? ¿Cómo demonios el aldeano ha atravesado las hojas? El clérigo Pues es que no sé qué hacer ¿Qué se me puede ocurrir? Ya sé Hacerme una foto Hacerme una foto con mi armadura Hacerme una foto Hacerme mi propia foto Y ya está Y voy a hacerme también una foto con el enano Ven aquí, enano Enano No te muevas Que te voy a hacer una foto Hombre Bueno, voy a dormir Y así Y en el día siguiente Estaremos pronto en el día 8 Es la séptima noche Bueno, la octava noche Esta es la octava noche Pues muy bien He dormido muy bien en la octava noche Y ahora estamos en el día 8 O sea, hemos sobrevivido 9 días Madre mía A ver si consigo sobrevivir 10 días 10 días al menos Y cumpliré mi Y me quedarían 90 días Para poder sobrevivir Mira, aquí está Roger O bueno, no es Roger Porque No lo he intercambiado Es Antonio Y este es Rocco Como de Mr. Disaster Y aquí está el segundo Rocco No sé qué hacer el resto del día Pues a lo mejor ¡Hola, mosca! Espera, que hay una mosca encima mía Hay una mini mosca O no sé lo que sea Pero la he matado Pues Lo voy a dejar aquí El vídeo lo voy a dejar aquí Porque es que no se me ocurre nada ¿Qué hacer? Pues bueno, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Bueno, adiós